hola chicas cómo están espero que se encuentren muy 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 bien hoy en este vídeo tutorial de uña les traigo a compartir unas uñas en rosa palo estas mezclas que vamos a estar viendo a continuación son mías son las que he hecho últimamente en estos últimos días o vídeos atrás y pues hoy les quise compartir este vídeo porque este color pues como ustedes saben nunca va a pasar de moda siempre va a estar este en la moda y vienen muy bien también para estas temporadas ya que las estuvimos haciendo con un poco de transparencia ustedes sobre temas adelante van a estar viendo aquí para empezar estamos aplicando la primera perla en el área de peralte ustedes ya saben que yo empiezo de aquí y esta es la técnica que yo uso y la que ellos yo en mi parecer o a mi ver se las puedo recomendar porque este es una técnica muy rápida y muy fácil de aplicar lo que son las uñas acrílicas aquí de aquí estamos aplicando la segunda perla que es en el área de cutícula con esta perla yo difumino hacia área de punta para borrar la línea de la primer perla que pusimos en el área de peralte y ya después pongo otra perlita un poquito más abajito pero en esta ocasión la estuvimos poniendo de esta mezcla que está muy 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 bonita esta mezcla contiene este es como una tipo rose gold pero la verdad también tiene partes o decoraciones en rosa palo entonces por eso la puse y la quise aplicar en este set esta otra mezcla la acabo acabo de hacer el día de ayer esta mezcla está basada en como san crispys en glitters perdón finos y alguna decoración más grandecita como son maripositas o algunas otras decoraciones también trae decoración irridicente y otra en transparente aquí estamos aplicando la segunda perla en el área de cutícula recuerden que esta perla siempre la deben de poner un poquito más húmeda y siempre ayudándose de la gravedad volteando el dedito hacia área de la mesa o hacia 45 para que la gravedad les ayude a que el pin hasta que el acrílico perdón corra hacia punta y nunca les corra hacia piel ya que en estos tiempos de frío es más difícil manejar lo que es el acrílico también les recomiendo que usen un monómero de secado rápido ya en estos tiempos fríos para que no estén batallando tanto en las aplicaciones y sean un poquito más rápidas este el monómero de secado rápido les va a ayudar bastante es como si estuvieran trabajando con un monómero normal en tiempo de calor pero ya que este es este monómero como es de como seca más mucho mucho más pronto pues les ayuda mejor a la maneja maneja hay no sé cómo se dice eso pues a la aplicación del acrílico entonces aquí en esta uña chica lo que estamos haciendo es poner la mezcla esa mezcla que les mostré anteriormente está súper súper bonita vean las decoraciones y vean los detalles que tienen en rosa palo está muy bonita solamente la quisimos poner en esas tres secciones porque lo demás va a ser encapsulado solamente va a llevar esa este color en esas tres partes y aquí en el en el dedo índice vamos a estar aplicando una perla este del color rosa palo desde área de cutícula y la vamos a estar difuminando solamente hacia donde hacia donde alcance lo que es el color ya después de eso vamos a aplicar otra perla pero esta perla va a ser de la misma mezcla que pusimos anteriormente en la que va a llevar transparencia solamente de la mitad hacia la punta sólo así solamente no lleva un patrón no lleva una forma de acomodarla solamente como vaya cayendo la voy aplicando este recuerden que estos vídeos pues yo los saco así de mi inspiración de lo que más o menos les quiero traer solamente pongo a ver qué tipo de colores más o menos son de las temporadas y pues esos son los son los diseños que les traigo compartir de con mucho cariño y recuerden que son de salón son diseños muy fáciles de crear son muy fáciles de recrear también y bueno aquí vamos a estar encapsulando la uña del dedo medio donde pusimos lo que son solamente la mezcla en diferentes partes pero como les dije pues va a llevar transparencia recuerden que cuando van a encapsular o quieren que unas uñas les quede lo suficientemente transparente bonito tienen que cambiar su monómero a un monómero limpio que no sea el mismo de la aplicación y si aplicaron a uñas de color como en este caso el rosa palo y la otra mezcla tienen que cambiarlo para ustedes poder obtener una transparencia mucho mejor y bueno pues aquí ya puse la segunda perla en el área de peralte la difuminé hacia ambas partes hacia área de punta y hacia área de cutícula y después vengo con otra perla un poquito más abajo no en punta sino un poquito más abajito y esta la voy difuminando hacia punta llevándomela del lado a lado y fijándome bien en los laterales que no me corran el acrílico para que no me queden esos esos faldones este molestos que al momento será al momento de estar limando vamos a estar batallando un poquito más o a lo mejor no batallar tanto sino que nos va a quitar tiempo ya por último puse la última perla en área de punta y la difuminé hacia área de peralte y aquí les muestro la forma de limado en la forma en lo que yo lo hago es una lima 100 100 de la marca de que retiro primeramente faldones los que me hayan podido haber quedado recuerden también chicas que estas son uñas de práctica por si ven un 2 3 a errorcitos en el área de cutícula de que no lo pegué muy bien son porque son de prácticas yo retiran yo este me retiro este es estas uñas después de terminar el vídeo nomás las dejo obviamente verdad pero pues lo que lo que importa aquí es el diseño que les traigo a mostrar y bueno y aquí estoy dando una limada envolvente recuerde este perdón por la por el desenfoque que tuve ahí en varias partes de lo que es la limada pero pues está muy entrado en lo que es la uña y bueno aquí ya terminé de limar y aquí lo que vamos a hacer es aplicarlo un cristalito no tres cristales aplique en el área de cutícula solamente en las uñas que traen el color rosa palo del área de cutícula que es la del dedo meñique y la del dedo índice en la uña del dedo índice no les mostré lo que es la aplicación de los otros cristales porque no tenía pensado aplicarlos pero ya una vez que los aplique aquí en el dedo índice se me antojó y lo aplique en las otras dos uñas también a continuación les voy a estar enseñando las mezclas que estuve utilizando para que ustedes más o menos se den una idea de cuáles son y bueno estas son las tres mezclas que estuvimos utilizando aquí para este vídeo esas son las tres mezclas que estuve haciendo para este vídeo para traerles este vídeo a compartir a ustedes son mezclas muy fáciles de hacer solamente son colores rosas con glitter este doradito de rosita moradito ustedes combinenle más o menos para que les salga y este es el pincel que siempre utilizo chicas yo en mis vídeos siempre utilizo este pincel que es el número 8 de vez en cuando uso el de frida calo que es el número 10 pero por la mayoría de veces uso este pincel número 8 pues estas fueron las mezclas que les estuve pasando a compartir espero que les guste mucho este diseño recuerden que ustedes lo pueden recrear al tamaño deseado ponerlo quitarle lo que ustedes gusten y a continuación también les voy a mostrar lo que es este el gel finalizador con el que vamos a estar dándole brillo a las uñas este finish gel es de la marca elegance esta marca solamente está aquí en mi ciudad de chihuahua para la gente que sea de aquí de chihuahua pues ya sabrá dónde conseguir lo que es en la avenida tecnológico y por ahí más o menos antes de llegar al auto son por ahí está la tienda ahí lo pueden encontrar y bueno aquí solamente le vamos a estar dando finalizado con este gel como les dije a continuación y las invito a que se suscriban a todas aquellas personas que no están suscritas suscríbanse a este canal denle un clic a la campanita para que youtube les notifique cada vez que yo suba un vídeo recuerden comentar dar su super like si les ha gustado este vídeo este diseño y dejarme sus peticiones sugerencias de qué colores pueden quieren estar viendo aquí en el vídeo en el canal perdón estos colores o la mayoría de set que yo les traigo aquí a compartir los diseños son colores que ustedes mismas me van pidiendo yo más o menos les voy tratando de hacer diseños a como se me vaya ocurriendo y también aquí otro otro punto importante si es una si hacen una uña transparente hay que ponerle finish gel por debajo también para que la transparencia sea aún mejor bueno pues casi vamos a estar terminando con este vídeo ya me lo les voy a enseñar lo que es el resultado final esperando de todo corazón que les haya gustado recuerden como les dije suscribirse a este canal dejar sus comentarios a ver qué tal les pareció este diseño darle un super like si les gustó el diseño también obviamente verdad y compartirlo en sus redes sociales para ir este para que más gente llegue a este canal para que más gente tenga diseños en que inspirarse y pues bueno y aquí a continuación les enseño el resultado final también te invito a que me sigas por instagram estoy como divo guión bajo neos de todos aquí en la cajita de descripción estará el link a mi instagram por si me quiere seguir por allá recuerden que yo la foto del diseño la tengo primero en instagram que el vídeo aquí en mi canal de youtube y pues bueno esperando que de nueva cuenta que les haya gustado mucho a mí me gustó bastante ese diseño para esas temporadas navideñas tiene un toque especial muy elegantes y a la vez muy bonito por la transparencia que llevan y bueno pues qué más les puedo decir mis chicas a mí me gustó bastante este las mezclas no tengo vídeos no tengo vídeos de las mezclas pero si hago otras mezclas voy a tratar de subirle los vídeos a ustedes porque yo sé que algunas de ustedes les gustan lo que son los mixes voy a tratar de subir vídeos de mixes voy a hacer otras uñas para este tipo de este temporada de invierno que está durísimo aquí en donde vivo yo estamos siendo mucho frío y pues voy a traer más inspiración con este frío entonces pues recuerden si lo quieren recrear recrean lo recrean lo y compártanmelo por mi red social que es instagram por facebook ya no estoy este subiendo nada no estoy publicando nada estoy muy desaparecido de aquellos lados y recuerden vivir también para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez chayito valdez